Desde hace 25 días, el municipio de Cantagallo, en donde nos encontramos, y el municipio de Puerto Wilches, están siendo afectados por una normalidad laboral que ha generado grandes daños e impactos a la economía de la región, a la dinámica operativa y al desarrollo de proyectos importantes, como los que vienen en curso por parte de Ecopetrol. Reiteramos y hacemos un llamado muy importante a las comunidades, a esos representantes de los que están haciendo una protesta que está generando sin duda un impacto no positivo para la región. Entendemos, siempre vamos a estar muy dispuestos al diálogo, pero también agradecemos el restablecimiento de las condiciones operativas para poder abrir y habilitar todos los espacios que se han dado. Rechazamos de una manera tajante, no agresión, no violencia. Creemos que el diálogo en respeto, en comunidad y sobre todo en escucha se vuelve la parte fundamental de resolución de cualquier diferencia. Ayer, representantes del equipo de liderazgo, de la vicepresidencia y de la gerencia fueron objeto de agresión. Las mujeres y cualquier trabajador de Ecopetrol requieren el respeto y en Ecopetrol es fundamental para todos eso. Agradecemos la integridad no solamente de los trabajadores de Ecopetrol sino de cualquier representante de una empresa o de la misma comunidad.